El gusto es mío siempre. Tu terro me encanta, me parece súper... No, 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 pero bueno, mira usted, señor. Es que yo he venido después de mi boda, pues. Me he casado y he venido para acá de directo. Me da gusto que aprovechaste la avenida dos veces, ¿no? Dos veces ya. Uno, uno en Miami, uno en Los Ángeles y hoy día nervioso por la película. Oye, platícanos qué personaje haces, de qué la giras, para que el mundo te conozca todavía más. Yo soy Boomer en la película. Boomer es el gran oso azul, está por acá. Ese es Boomer. Es un oso bien así como grande, juguetón, pero tal vez miedoso. Le da mucho miedo las alturas, cosas así, entonces creo que en la película se desenvuelve de una manera muy divertida y el público le va a encantar. Y esto es parte del esfuerzo de Paramount por buscar nuevas voces. Ahora un youtuber de Perú le toca. Sí, mira, no esperaba la noticia. Cuando llegó y me dijeron, yo dije, es una broma, o sea, me están bromeando para la tele, qué sé yo. Pero no, era en serio. Entonces, mira, aprendí un montón del equipo de Paramount. Creo que está genial la experiencia y para que se vengan más cosas grandes para todos. Perú, México, para todo el mundo. ¿Grabaste en México? En México. ¿Cómo fue la experiencia? En México, me encanta la comida mexicana y la gente, en verdad, me trató muy bien allá. Todo el equipo también de Paramount, Latinoamérica, creo que son muy amables y espero volver a México, sea para festejar o para comer más rico de lo que a mí me ha pasado. Oye, ¿te acuerdas quién te dirigió y todo esto en el ruido? Pepe Toño Macías. Gran persona, gran, gran, bromista, pero muy profesional, muy así también estricto con lo que sea el doblaje de voz. A mí me dirigió con mucha paciencia y mucho esfuerzo, así que Pepe, si lo ves, para ti. ¿Cómo te ha ido con los fans, con los haters? Con los haters, ahora ninguno, creo, ¿verdad? La gente en Perú, por lo menos, está que responde muy bien a la campaña, a todo lo que sea la comunicación. Con felicidad, bro. Con el gusto es mío, gracias por ti, por favor. Felicidades por la boda también. Gracias, gracias. Falta la novia nomás. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!